Bueno, bienvenidos a la FLAXO Argentina, a este seminario sobre estereotipos en la inteligencia artificial. Este es un seminario muy especial, es la presentación de un paper. El paper está en proceso de traducción al español. Es un paper sobre los estereotipos, pero en particular es un paper muy interesante porque no es un paper teórico o conceptual sobre la inteligencia artificial en el campo de las ciencias sociales, sino que es más bien un trabajo aplicado. Es decir, se trata de encontrar o proponer o indagar acerca de una herramienta técnica que podría ayudarnos a superar los sesgos que se producen, los sesgos en relación a la discriminación en el lenguaje en la inteligencia artificial. Para mí es un placer personal y profesional estar acá. Personalmente, por las instituciones involucradas, sin duda, la Universidad Nacional de Córdoba, que es el espacio institucional que acobija a dos de las autoras de este paper, Luciana y Laura, que ahora las voy a presentar, y también la Fundación Vía Libre, que la tengo acá a mi lado a Beatriz Buzanique, aunque ella utiliza acá su afiliación institucional Vía Libre porque este trabajo se enmarca en el trabajo conjunto que está haciendo Vía Libre con la Universidad Nacional de Córdoba, para nosotros, VEA es de la casa. No solamente porque es egresada de la maestría en propiedad intelectual, lo cual sería casi un detalle en la trayectoria de VEA, sino porque ella es nuestra profe, es nuestra profe de derechos humanos y propiedad intelectual. Entonces, para nosotros es institucionalmente, como les decía, muy placentero. Y además profesionalmente. Profesionalmente yo no quiero spoilear el paper, ya lo leí, lo leí ayer, así que es excelente. Es excelente la propuesta. Bueno, ya ustedes mismos los van a disfrutar. Déjenme entonces solamente presentarles formalmente a las participantes de esta mesa, que son autoras de este paper. Son tres de las autoras, porque en realidad hay otras también autoras. Está Alexia, que también creo que está, allá está, y la veo a Alexia también. Pero tiene otros autores que hoy no están presentes. Entonces, déjenme presentarles quiénes van a exponer hoy. Va a exponer Luciana Benotti, que nos acompaña con nosotros. Luciana es doctora en informática del Instituto Francés de Investigación en Informática y Automatización y es profesora de ciencias de la computación en la Universidad Nacional de Córdoba. Investiga en el CONICET, tecnologías para el sistema de diálogo y sus interacciones con aspectos sociales y contextuales. Actualmente, ella es Chair de la North American Association in Computational Linguistics. Laura, que está sentada al lado, Laura Alonso Alemani, es doctora en lingüística computacional y trabaja también en la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja, ella trabaja en aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural usando aprendizaje automático. Le interesa sobre todo cómo el aprendizaje automático, especialmente el aprendizaje no supervisado, puede contribuir a entender mejor los fenómenos lingüísticos y facilitar la creación de herramientas. En los últimos tiempos también se interesa por el impacto de estas tecnologías en la vida de las personas, en cómo entender ese impacto y cómo tomar decisiones al respecto. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por enriquecernos en la Flaxo con esta actividad de hoy y les dejo la palabra a Bea y la moderación también y a disfrutar nomás. Bueno, muchas gracias. ¿Está abierto este micrófono? Sí. Bueno, muchísimas gracias Valentina. Primero que nada, felicitaciones por tu nuevo rol como directora de esta institución y muchas gracias a la Flaxo que siempre, la verdad es que tenemos que decirlo, desde Vía Libre contamos con Flaxo como un espacio para hacer eventos, para venir a conversar, para encontrar un público ávido de trabajar los temas que trabajamos desde la Fundación Vía Libre. Como bien decía Valentina, hoy estoy acá como parte de la Fundación Vía Libre, pero también me siento una flaxiana, así que me siento doblemente en casa, porque Vía Libre también tiene una relación histórica con la Flaxo en estas discusiones sobre derechos humanos, tecnología, propiedad intelectual y todos los otros temas que muy a menudo nos traen por acá. Que por suerte nos vuelven a traer por acá, hay que decirlo, este es el primer evento presencial que organizamos desde Vía Libre después de los largos meses de la pandemia, así que también tenemos este nerviosismo de volver a vernos las caras y a compartir espacio y tiempo en un mismo lugar, a sacarnos las ojotas y la remera de dormir y a estar acá con ustedes y con quienes están también remotos, porque estamos también capitalizando muchos de los aprendizajes que tuvimos en estos últimos años. Para mí es un orgullo contarles que tenemos un proyecto en la Fundación Vía Libre, que tenemos un equipo en la Fundación Vía Libre de Ética en IA, que es un equipo conformado, bueno, por Luciana, por Laura, por Alexia, por Matías, por Lucía, es un equipo en crecimiento además, que eso es una de las cosas que también nos gusta. Y antes de darle la palabra a mis colegas de mesa hoy, quería especialmente decir por qué estamos aquí en Flaxo, cuál es la importancia para nosotros de estar en Flaxo. Y una de las cuestiones centrales de traer este tema y traer la presentación de este paper a Flaxo y la presentación de este proyecto a Flaxo es que estamos buscando investigadores, investigadoras en ciencias sociales. Y entendimos que en investigación de posgrado y en la diversidad de temas que hay en el campo de las ciencias sociales, nos pareció que Flaxo era, además de un aliado habitual, un aliado natural para nosotros, un espacio sumamente interesante para venir a buscar gente. Estamos buscando gente, eso vamos a dejar en claro, hagamos nuestro disclaimer de por qué estamos acá. Estamos buscando gente, estamos buscando personas, investigadoras que quieran apropiarse de las herramientas que vamos a presentar hoy, que tengan la vocación de integrar esto que estamos haciendo nosotros con sus propios campos de investigación. Así que esto es más que nada un puntapié inicial para una búsqueda de integración de investigadores en ciencias sociales en este tema de los sesgos, los estereotipos y la identificación de esos sesgos en tecnologías de lenguaje natural. La idea, justamente por eso, es que esta no sea una charla plagada de tecnicismos que nos dividen como campos disciplinarios muchas veces, sino hacer un trabajo de acercamiento de los campos disciplinarios, porque entendemos que la forma de abordar estos temas es necesariamente multidisciplinaria. Necesitamos un involucramiento cruzado entre quienes trabajan en los distintos campos, desde migraciones, temas de educación, temas de personas con discapacidad, temas de género. Cualquier tema que atraviese algún campo en el que pueda haber una población que pueda ser segregada, marginalizada, cualquier emergente de estos temas puede ser potencialmente un aliado o aliada en el trabajo que estamos haciendo. Y es por eso que esta presentación está especialmente orientada a quienes trabajan en ciencias sociales. No es una presentación que va a estar llena de tecnicismos o de cuestiones de debate técnico, de desarrollo del sistema, sino que está orientada a que podamos captar su atención, cautivarles con nuestras herramientas e integrarnos en una conversación interdisciplinaria para tener más y mejor desarrollos en un campo que está en enorme, en franco crecimiento, pero que requiere una mirada crítica urgente que aspiramos a poder dar en conjunto con quienes estén trabajando en ciencias sociales. Así que sin más preámbulos, voy a pasar la palabra a Luciana, que es quien va a iniciar la presentación de este trabajo. Bueno, muchas gracias a las dos. Y hoy lo que les venimos a contar, entonces, ahí Bea ya les hizo el spoiler, digamos, en realidad venimos a tratar de captarlos para colaborar. Entonces, para empezar, bueno, ¿qué queremos decir con inteligencia artificial? Nosotros en realidad nos referimos a algo muy específico, que es la parte de aprendizaje automático, que es, digamos, la capacidad de las computadoras de hacer cosas sin ser explícitamente programadas para hacerlo, con ese comportamiento particular, ¿sí? De aprender de datos, decimos. Entonces, en general, cuando pensamos en aplicaciones, pensamos en aplicaciones de predicciones. ¿Qué película me va a gustar que se usa en Netflix? ¿Qué canción me va a gustar? ¿Esta persona es confiable o no para dar un crédito? Y, entonces, es ese tipo de algoritmos que usan los bancos. Y también pensamos específicamente en otras dos áreas, que son el procesamiento de imágenes, que acá hay un ejemplo de Google Lens, en el que está reconociendo una planta. Y, en particular, Laura y yo trabajamos en el área de procesamiento de lenguaje natural. Y una aplicación que usamos todos los días en esa área es la búsqueda en Google, ¿no? Cuando escribimos en Google, por detrás hay un modelo de lenguaje que nos sugiere distintas formas de completar, de leerlos la mente, de qué es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, para tratar de hacerlo un poquito interactivo a esto, también este es un spoiler, estas son verdaderos o falsos, que les vamos a preguntar al final de la charla. Para que los vayan pensando, se los pongo ahora. El primero dice, los sistemas basados en inteligencia artificial no tienen sesgo de estereotipos. Hoy es posible desarrollar inteligencias artificiales justas e inclusivas. Los usuarios de inteligencia artificial, digamos nosotros que usamos inteligencia artificial, como esta mañana que usábamos Google Maps y nos llevaba para cualquier lado, son los que más nos beneficiamos de la inteligencia artificial. Y la última, bueno, tiene que ver con lo que decíamos antes, es importante involucrar expertos en ciencias sociales al desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Acá lo planteamos como un verdadero o falso, pero en realidad son temas para discutir, ¿no? Podemos tener todas distintas opiniones y razones para contestar una cosa o la otra. Bueno, el objetivo de este proyecto, en términos bien generales, es adaptar, desarrollar también nosotros y disponibilizar herramientas para diagnosticar este tipo de sesgo de estereotipos que ahora vamos a definir qué es lo que queremos decir, en particular en el área de procesamiento de lenguaje natural. Y cuando decimos ahí, desde una perspectiva latinoamericana, es porque queremos aprender de los científicos sociales que tenemos en Argentina, que tienen gran trabajo, pero cómo integrar eso a este tipo de herramientas que nos cambia, digamos, que nos viene cambiando cómo vivimos, sobre todo después de la pandemia. Bueno, y la charla está organizada en estos seis temas y yo voy a empezar directamente con sesgos en sistemas basados en datos, definir qué queremos decir con sesgos y en particular también como venir a desmistificar un poco estas palabras como machine learning, aprendizaje automático, que es lo mismo que machine learning, pero en español, aprendizaje profundo, redes neuronales, inteligencia artificial, ciencia de datos, inferencia de patrones, modelo predictivo, que son distintas formas de decir lo mismo, básicamente, y que todos en realidad tienen una característica particular que es que usan casos anteriores, usan datos del pasado, para predecir casos nuevos. Y bueno, que los datos anteriores están sesgados. ¿Qué queremos decir con eso de que están sesgados? Bueno, el sesgo, también siempre hay quien argumenta, o sea, el sesgo es algo básico de nuestra cognición humana, está muy relacionado con distintos mecanismos que usamos para sobrevivir, para identificar si alguien va a ser un enemigo, un amigo, nos van a atacar o no, ¿no? Pero también hay distintos tipos de sesgo y en lo que nosotros nos estamos enfocando en esta charla en particular es cuando el sesgo es un error sistemático que hace discriminar un cierto grupo de personas. Y en esto distinguimos dos tipos de sesgo, que no quiere decir que siempre algo caiga en uno o en el otro, que sea disjunto a esta categoría, como decimos, o sea, que puede ser que haya una mezcla de los dos, ¿no?, en un sesgo que estamos observando, que es el sesgo preexistente, que es cuando algo, como vienen a decirte, bueno, ¿ustedes por qué quieren cambiar esto si la sociedad ya es así, ¿no?, en estos estereotipos que tenemos, pero hay que ver estereotipos de quién, ¿no?, porque si está entrenado en datos que son de México, entonces estamos trayendo los sesgos de México a otros lugares, que puede estar bien o mal, no estoy diciendo ningún juicio de valor ahí. Por otro lado, también están, por eso, los sesgos emergentes, eso es lo que estaba diciendo recién, si nosotros usamos datos de una cultura y la aplicamos a otra cultura, bueno, estamos ahí trayendo un sesgo que esa cultura a la que la estamos aplicando no tenía. Entonces, para dar ejemplos, hace un tiempo en Twitter hubo una discusión de que Twitter recortaba automáticamente las imágenes, porque a veces poníamos una imagen muy grande, entonces enfocaba alguna parte de la imagen para mostrárnosla cuando estábamos viendo noticias en Twitter y, bueno, era, ¿cómo recorta aleatoriamente?, bueno, ¿está haciendo foco en algún lado?, ¿tiene algún criterio racial? Y había una discusión justamente de que parecía que siempre estaba enfocando en la persona blanca. De hecho, algunos decían, no, pero está enfocando en la parte de arriba de la foto, entonces probemos intercambiar, bueno, y hubo gente que hizo y fue haciendo distintos estudios y, bueno, estaba enfocando no solamente en hombres blancos sino también si eran mujeres, en mujeres flacas, en mujeres jóvenes, ¿no?, y había distintos sesgos, tanto así que, bueno, ahora Twitter te dice, bueno, recortate la imagen vos y no las recorta más automáticamente. Bueno, era un efecto sistemático en ese momento que eso es lo que veníamos diciendo que era como un error sistemático, ¿no? Otro tipo de ejemplo de sesgo en sistemas basados en datos fue, que fue noticia en Holanda, fue este sistema que decía, digamos, que se dieron cuenta que estaba discriminando más a las personas que recibían ayudas sociales de alojamiento cuando eran inmigrantes, ¿no? Y esto era algo que hizo que este sistema se dejara de usar. Bueno, en particular nosotros acá venimos a, digamos, esto fue sesgos en general, nosotros venimos a hablar de sesgos en procesamiento del lenguaje natural, para eso nada más voy a introducir una terminología que es word embeddings para hablar, para referir con esa frase a una técnica que usamos dentro de procesamiento del lenguaje natural y que tiene que ver con cómo modelamos el lenguaje. Entonces, de eso es lo que voy a hablar ahora. Bueno, yo también quería traer esta cita de un libro que estoy leyendo en este momento que es Data Feminism, feminismo de datos, y que dice que hoy, digamos, los periodistas, como que uno de los objetivos es hablarles con la verdad al poder, ¿no? Pero hoy la ubicación de ese poder se ha movido de la gente, de cierta gente importante y ciertas corporaciones, a los datos y los modelos que tiene esa gente y esas corporaciones y que ellos usan, ¿no? Entonces, estos modelos y estos datos requieren nuevos métodos para poder interrogarlos, para poder interactuar con ellos, sobre todo en esto que se dice que estos modelos y estos modelos son una caja negra, ¿no? Entonces, es como, bueno, es inevitable, no podés cuestionarlos porque son una caja negra, ¿cómo los vas a cuestionar? ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio de perspectiva involucrando, bueno, acá habla de periodistas, pero involucrando a distintas especialidades de, a distintos expertos. Entonces, bueno, vamos a meternos adentro de una de las técnicas que usamos en procesamiento del lenguaje natural que se llama Word Embeddings. Esta técnica se usa por detrás de muchas cosas que usamos hoy en día, en particular se usa por detrás de la búsqueda en internet, de la traducción automática, de cuando nos autocompleta nuestro teclado, de las publicidades que vemos, que nos trae personalizadas, y estos, estas técnicas, este modelo que es el Word Embedding, se entrena, acá pongo leyendo entre comillas, porque en realidad uno de los objetivos también nuestro es dejar una de las cosas que hacemos un enfoco es dejar de hablar como si fueran personas los modelos, entonces estos modelos se entrenan en realidad procesando de una manera que es muy diferente a como las personas leemos texto, pero bueno, acá otro de los puntos es que usan grandes volúmenes de texto, y este tamaño hace que estos datos sean son muy difíciles de inspeccionar nada más leyendo los textos, digamos, no terminaríamos en toda nuestra vida de leerlos. Por ejemplo, sobre qué textos se entrenan estos Word Embedding, bueno, se entrenan sobre Wikipedia, sobre foros, sobre noticias, y cualquier texto, digamos, sin estructurar que haya en internet podrían usar. Una vez que son entrenados pueden empezar a, vemos que capturan conocimiento porque nos pueden contestar preguntas, por ejemplo, a este modelo le podemos preguntar Italia es a Roma lo que Francia saqué y nos responde París nada más habiendo procesado este volumen de información no estructurada, no usando una base de datos que tiene esta información que alguien se la puso. ¿No? Y antes, en realidad, esta tecnología, algo que está bueno parar y pensar, es muy nueva porque antes del 2015 lo que se usaba para representar esta información de palabras no se aprendía de esta información no estructurada, se usaba en base de datos de un montón de gente que se pasaba pasaba años definiendo cosas, haciendo diccionarios, diccionarios electrónicos, ¿no? Nosotros los diccionarios en papel después se fueron digitalizando y eso pasó hasta hace menos de 10 años, o sea, que es una tecnología muy nueva. y ¿cuál es la intuición básica de por qué funcionan estos modelos? Es esto que pasa cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, un idioma nuevo o cuando vemos una palabra que no conocíamos antes. Entonces, acá, por ejemplo, sería la palabra durians. si leemos estas oraciones en las que la palabra durians está, como nos dice por ahí nuestra profesora o profesor de inglés, trata de sacar el significado por contexto, ¿no? Entonces, leemos, en mi viaje a Tailandia comí durians por primera vez. Entonces, decí, bueno, es algo que se come. La pulpa de durian es más rica que la de la palta, parece que es una fruta, una verdura. Quisiera conocer más recetas de durians. Bueno, definitivamente es algo comestible. Entonces, bueno, efectivamente, acá apareció una foto de un durian. Así que, imagínense una foto de un durian. Se fue el durian. Es como una palta, pero tiene como pinches. Y hay gente que le gusta, hay gente que opinaría que el durian no es más rico que la palta, como yo. Entonces, podemos adquirir el significado de ir leyendo el texto y cómo las personas hacemos eso. Los sistemas usan ese mismo mecanismo básico para adquirir ese tipo de representación de las palabras. Pero para poder adquirirla, lo que hacen es predecir, digamos, miran, por ejemplo, tres palabras, como las mujeres no. Lo cortan ahí y tratan de decir cuál es la palabra que va a seguir. Que acá sería deben. Si la aciertan, entonces le dan una recompensa al modelo y si no le aciertan, le dan una, digamos, lo pellizca. Entonces, haciendo eso muchísimas, muchísimas, muchísimas veces y pudiendo comparar con lo que realmente decía el texto, va armando una representación de qué es lo que significa en cada palabra. Y de hecho, eso lo va haciendo moviendo estas palabras que ve el modelo en cada momento. Por ejemplo, después lo hace para mujeres no deben y ahí trata de predecir conducir. Y después mueve, no deben conducir y trata de predecir qué es lo que seguiría después de conducir, que acá no está en el slide. Entonces, ese sería el mecanismo básico. y ahí aparece para que no se queden con la duda. Con esto consigue llegar a saber algo así. Ah, yo creo que esa era lógica. Yo lo tenía planificado de otra manera. Creo que sí fue lógica. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces, habiendo visto esta técnica, digamos, y cómo representas un significado, ¿no? Y después vamos a ver ahora qué es lo que pasa y por qué introduce sesgos en procesamiento de lenguaje natural. Entonces, así como flyer de esta charla, estaban esos ejemplos de poner una búsqueda en Google de las mujeres no deben y por ejemplo algunas va a variar de la persona que lo busque, de cuándo lo busque, no necesariamente van a conseguir exactamente los mismos resultados. Este es un ejemplo que yo había buscado en algún momento que dice las mujeres no deben sudar y yo soy una mujer por ejemplo que suda mucho entonces me toca personalmente las mujeres no deben cortarse el cabello, las mujeres no deben usar pantalones, no deben tener los mismos derechos que los hombres. Decís, bueno, ¿de dónde estás sacando estas cosas? ¿no? Y eso es dos meses atrás y si buscas ahora las mujeres no deben estudiar antes de ayer ¿no? Una búsqueda. Entonces igual es distinto para cada persona, ¿eh? Sí, pero aparte de ahí la vez pasada estaba en una clase en sociales y alguien me desafía y si pones los hombres a ver qué dice y una cosa bastante impresionante fue que tienes unos sesgos tremendos también para los hombres porque había la segunda cosa Ah, no te fue entonces no no spoileo. Sí, ahora estaba mostrando cosas de mujeres pero vamos a ver que para hombres también hay. Sí, hay para todos sin distinción. Bueno, ¿se acuerdan de esa pregunta que les podíamos hacer a los word embeddings de esta comparación como, por ejemplo, en este caso hombre es el cirujano lo que mujer es A? y en este caso bueno, este es el típico ejemplo que probablemente ya hayan visto este es un modelo que está entrenado sobre datos de Wikipedia y después vamos a ver de dónde vienen los datos de Wikipedia en español para hacernos una idea de la cultura pero este creo que es compartido por muchos países ¿qué les parece que completa ahí? ¿Cómo? Enfermera también tenemos otro teníamos enfermera sí hombres ha programado lo que mujeres a qué este a mí me llamó mucho más la atención cuando lo vi la primera vez ama de casa sí en este modelo particular entrenado sobre estos datos ¿no? pero sí es fuerte y acá lo de los hombres por ejemplo en este caso los hombres no pueden lo que yo busqué no pueden salir de Ucrania no pueden controlar sus impulsos sexuales no pueden levantar la silla no pueden tener hijos no pueden expresar sus sentimientos no pueden estar solos levantar la mesa no sé qué y les buscamos explicaciones también es como esto no no tiene muchas explicaciones más que ese mecanismo que yo les mostraba antes pero a nosotros los que los leemos sí nos afecta ¿no? es lo que decía Luciana o sea venimos de un paradigma en el que nosotros podíamos cuestionar a los tomadores de decisiones ¿por qué no me das el crédito? ¿por qué? ¿qué te pasa? sos de talleres ¿no? y podés cuestionar y podés ir al Inad y decir me ha discriminado porque él es de Belgrano y yo soy de talleres y no tenemos un problema pero a esto no lo puedes cuestionar porque ¿por qué de repente dice levantar la silla? pero a lo mejor eso igual tiene un efecto discriminatorio en algún punto para mí efectos sutiles tiene muchos pero efectos directos también ¿no? algo que yo noté es un detalle pero si vamos al otro que yo lo busqué hace un par de meses no decía nada acá abajo ¿ven? está en blanco si vamos al de los hombres que es nuevo dice denunciar predicciones ofensivas tendríamos que usar ese botón muy seguido sí pero entonces cuando decís denunciar predicciones ofensivas el mecanismo de Google es no predigo más nada claro ¿qué es lo que hacen con eso? ese es el tema claro no es que realmente no creo que no después vuelvan a vos a decirte esto no no es que de repente se ponen a ver cuál era el sesgo y cómo hacer ¿no? sino que sencillamente no y no cuando alguien ponga a los hombres no pueden cortala no pongas ninguna predicción porque están las feminazis que no dan más y que hay varios de esos si esto lo buscas en inglés no pone nada porque alguien ya se quejó entonces es como para evitar denuncias no pongamos nada eso no significa que el modelo no siga siendo igual el sesgado pero no lo podés ver de forma tan explícita evidentemente el impacto va a seguir estando solamente que no lo vas a poder ver de forma tan clara lo vas a ver en otras como en traducciones por ejemplo o cosas más sutiles todavía ¿no? bueno esto era para mostrarles se ve apenas pero estas son ediciones de español de wikipedia de donde los puntitos verdes es donde están los editores de wikipedia en español y vemos bueno no sé si llega a ver ahí había muchos puntitos en estados unidos también más dispersos pero había puntos en estados unidos se ve muy fuerte españa que tiene gran parte digamos como el 40% de las ediciones y bueno en latinoamérica también se ve en argentina pero venezuela algo en venezuela pero poco porque cuando tendría que haber mostrado los porcentajes pero el porcentaje con respecto a la población no es para nada parejo ¿no? entonces en España por ejemplo es una población bastante más chica pero que tiene un impacto mucho más grande en el contenido que se genera igualmente esto no es para decir para culpar que los sesgos son culpa de estas personas ¿no? sino de estructuras de poder en el mundo también pero vemos también que está este sesgo emergente porque estamos usando nosotros por ahí modelos de lenguaje que vienen de otros países que no es solamente en inteligencia artificial pasa en un montón de áreas ¿no? así que bueno ahí vamos vamos a entonces bueno ven que el problema es es grande tiene impactos graves y otros y esos son los que vemos ¿no? hay algunos que todavía los estamos viendo así que bueno la gente empezó a preocuparse dijo no esto es muy grave vamos a estudiar el sesgo y entonces ¿qué hicieron? lo que vienen haciendo lo que venimos haciendo la gente que nos dedicamos a la informática cuando Lau dice la gente quiere decir la gente que trabaja en inteligencia artificial en la comunidad internacional y que sí eso sí eso dije la gente que se dedica a la inteligencia artificial dijo no esto hay que tenemos que hacer algo al respecto ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a convocar a expertos en sesgo? no esto yo te lo arreglo en un momentito y empezaron a hacer cosas sobre sesgo sí hacer estudios sobre sesgo y vamos ahí hay ahora a la fecha hay una cantidad de trabajo tremenda súper grande dijimos qué bien vamos a ver qué hay ¿no? nos pusimos a ver qué había y nos dimos cuenta primero que no era para cualquiera que son cosas muy complicadas ¿sí? muy complicadas de entender o sea que las herramientas para inspeccionar sesgos como que discriminan a buena parte de la población especialmente la que es especialista en sesgos ¿sí? lo que vimos sobre todo es que trabajan principalmente en sesgo de género ¿por qué? porque el sesgo de género tiene muchas propiedades buenas primero que está de moda cuando digo de moda quiero decir que tiene mucha más visibilidad segundo que es binario y esto a la gente de computación me encanta no es binario sabemos que no es binario pero es muy fácil de binarizar especialmente en nuestras culturas ¿no? en inglés en castellano ¿sí? así que bueno la mayor parte de trabajos son para sesgo de género pero género así género binario masculino o femenino y ya está siempre hay adelante un cartelito que pone no, nosotros sabemos que el género no es binario no sé qué pero vamos a probar con esto y hacen todo su trabajo con eso y trabajo futuro alguien que lo piense mejor ¿sí? pero hay papers y papers y papers y mucho trabajo sobre eso ¿sí? sobre solamente género algunos también se ponen con edad ¿no? quizás raza ¿no? raza es el otro raza raza blanco no de raza también binario negro blanco sí blanco y no blanco sí entonces te dicen brown brown pero brown que bueno sí ¿no? no, no es o sea pero a lo sumo lo que te dicen cuando alguien le dice no pero y el brown te dicen bueno pongamos un disclaimer y ahí van y se siguen publicando o sea y hay un aval de la comunidad ¿no? nosotros somos gente súper buena o sea igual que está la caridad cristiana está el trabajo en sesgos ¿no? bueno bueno entonces el muchos el estudio de sesgos van a ver nuestra propuesta se basa fuertemente en eso trabaja con listas de palabras ¿sí? como que es la piedra de toque el elemento crucial son las listas de palabras entonces estas listas de palabras tienen que estar bien pensadas ¿no? entonces ¿qué hacen? se les ocurren algunas no sé el género pues pon él ella ¿no? el género y y otros dicen bueno no vamos a ir a buscar un paper de antropólogos y vamos a ver qué dicen los antropólogos bien y usan las palabras de los antropólogos sin mucha chequear mucho si el contexto es el mismo o si hay que hacer algún recaudo ¿no? y otros dicen bueno nosotros vamos a hacerlo para el farsi y agarren las del inglés y las traducen al farsi y ya está listo ¿no? o sea sin mucho análisis sobre las listas de palabras mucha gente la mayoría trabaja para el inglés y las particularidades de otras lenguas quedan relegadas y cuando alguien dice no 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 pero escúchame es que ponerle el castellano y muchas otras tienen género gramatical entonces claro tenemos por un lado el género como el fenómeno cultural y luego tenemos el género gramatical ¿no? y ambos se codifican en el lenguaje ¿qué hacemos? voy a poner un modelo que tenga dos dimensiones en lugar de una entonces hay que hacer una geometría ya que está la fórmula y ahí sí que ya expulsaste a la poca gente que te quedaba por expulsar ¿sí? no no y eso sí como que todo el trabajo se enfoca en obtener métricas y métricas y métricas y fórmulas y armar una maquinaria que formalmente es muy sólida que te permite que tu paper sea publicado y que no es muy claro cómo nos hace avanzar efectivamente en que Google deje o sea que nos nos sigan imponiendo los estereotipos en que podamos examinar por lo menos esos estereotipos ¿no es cierto? acá les mostramos un ejemplito fantástico de listas de palabras para el para el castellano para el inglés capaz que lo podemos poner más adelante cuando ya hemos explicado bien cómo funciona esta cosa ¿no? se va a entender mejor pero bueno ven que sí acá tenemos un experimento que se hizo para el inglés con unas listas de palabras se tradujeron en el castellano y el resultado es totalmente diferente o sea no no es igual ¿sí? las mismas palabras en un idioma o en otro se comportan distinto no se pueden trasladar sí en particular en inglés nurse no tiene género y cuando traducimos a castellano como enfermero acá está asociado al género masculino lo cual no está mal pero no se puede hacer una traducción directa como hacen en muchos artículos científicos digamos ignorando el hecho de que en español tenemos género en el lenguaje y cuando no lo ignoran es para ponerte una maquinaria así ¡puff! que aplasta cualquier investigación de otro tipo ¿no? nosotros la verdad es que nos interesan otras cosas y creemos que a ustedes seguramente también así que quisiéramos enrolarlos para que hagamos juntos lo que nos interesa y lo que queremos hacer es que no sea tan difícil trabajar en estas cosas porque genuinamente creemos que no es tan complicado que se puede hacer sin toda esta maquinaria ¿sí? lo que nos parece artificioso es que haya tanto interés en las métricas cuando son métricas opacas que compactan muchas propiedades que nosotros no queremos compactar que queremos examinar ¿de qué me sirve que me digan este word embedding tiene un 0,71 de sesgo y este otro un 0,72 si es claro ¿y en qué sesgo? no todos los sesgos son iguales algunos son más iguales que otros ¿sí? luego tenemos un montón de trabajo para mitigar sesgo ¿sí? mitigar sesgo en los word embeddings ¿qué es un word embedding? un word embedding es como si fuera una red neuronal no es una red neuronal es un espacio pero bueno es una cosa que está como muy ligada a una red neuronal no sé si alguna vez vieron una red neuronal pero no se entiende nada entonces mitigan sesgo sobre algo que no se entiende y se obtiene algo que no se entiende y te dicen no pero funciona mejor porque mira estas palabras antes estaban sesgadas y ahora ya no estas las que vos miraste y las que no miraste y que son técnicas métricas muy superficiales métricas muy superficiales que nos dejan bastante poco satisfechos y en cambio nos parece mucho más valioso poner esfuerzo en la exploración más cualitativa de poder hacer una caracterización más cualitativa de algo que entendemos que es muy cualitativo que obviamente hay grados pero que que no es es muy difícil de medir si es más grave tener dos sesgos de género y uno de raza que tres de raza y dos y uno de género no sé ¿no? es que no lo sabemos porque somos de ciencia de la computación entonces digamos abrir la caja negra para que gente que sabe de estas cosas pueda explorarlas y francamente como estrategia de mitigación nos parece que aplicar estrategias de mitigación sobre esos artefactos que no entiende nadie es por lo menos artificioso y nos gustaría más que y hay varios estudios que lo avalan ¿no? que las estrategias de mitigación se apliquen sobre los textos que son las producciones humanas que entendemos los humanos y que efectivamente curar los textos tiene efectos de mitigación sobre los artefactos que se infieren a partir de ellos ¿no? como sería esperable ¿sí? entonces bueno nosotros eso es lo que queremos hacer ¿no? lo que hicimos básicamente es agarrar las herramientas que ya había ¿sí? agarrar las propuestas y decir bueno ¿cómo hacemos para que esto no sea tan difícil? ¿sí? y así poder usar estas herramientas para hacer lo que realmente es difícil que es la cosa en sí el fenómeno del estereotipo el fenómeno del sesgo el fenómeno cultural social ¿no? básicamente lo que hicimos fue reducir la complejidad a decir bueno lo que estás haciendo es analizar palabras ¿no? palabras que entendemos que están sesgadas y básicamente lo que necesitamos lo crítico lo crucial es tener dos núcleos de significado dos ¿sí? porque nosotras somos somos de computación esto es verdad ¿no? me íbamos a preguntar ¿cómo hacer para tener tres? sí exacto o sea a ver tenemos nuestras limitaciones ¿sí? perdón ustedes saben que ese coro de somos de computación va a ser recortado y usado de manera ¿saben que acaban de convertirse en meme ¿no? junto con el dedo de Alexia a ver la mayoría de técnicas están desarrolladas las herramientas que ya están son estas entonces nosotros tenemos medio año ahora para hacer un prototipo tenemos una financiación de medio año para hacer un prototipo entonces vamos a hacer un prototipo con esto y luego seguimos ¿sí? cuando el prototipo diga esto está muy bien conseguimos una financiación y seguimos ¿vale? entonces por eso estamos trabajando ahora a hacer la primera prueba con dos núcleos de significado entonces necesitamos palabras que caractericen estos dos núcleos de significado diríamos femenino masculino ¿sí? o joven viejo ya sabemos que en nuestra cultura la edad no es binaria que es por lo menos ternaria pero bueno vamos ¿no? tratemos de avanzar y por lo menos avanzar en la metodología por ahí ¿sí? y luego una serie de palabras que queremos colocar ¿no? entre estos dos núcleos de significado como que tuviéramos dos extremos de significado joven viejo y unas palabras que queremos colocar en estos núcleos de significado y así hacer una exploración ¿sí? solamente que bueno estas hay varias cosas previas a esto ¿no? que para estos núcleos de significado se crean se delimitan en un word embedding y este word embedding está inferido de un texto ¿sí? los word embeddings son representaciones de las palabras inferidos de grandes cantidades de texto como y para armar estas listas de palabras ustedes que son los que saben tienen que hacer hipótesis sobre cómo los sesgos que ustedes conocen la discriminación por dónde vive uno el estereotipo sobre cómo se mueve la gente ¿no? ¿vieron que es estela de coca ¿no? no, bueno esto acá no se usa tanto bueno sí todos esos estereotipos cómo se manifiestan en los textos algunos no se manifestarán quizás en el lenguaje pero muchos sí cómo se hace cómo es eso cómo convertir esos esos fenómenos en estas tres listas de palabras ¿no? las de un lado las del otro y las que van las que nosotros queremos posicionar que quizás idealmente quisiéramos que estuvieran al centro queremos saber qué pasa con ellas ¿sí? entonces esto se lo he dicho los ejemplos que vamos a estar viendo ahora son sobre word embeddings no contextuales ¿sí? ahí está sí sobre word embeddings no contextuales quiere decir no contextuales que no son no sé si ustedes conocen los modelos de lenguaje que son estos que vos les decís algo y te contestan o que vos empezáis a escribir y te completan la frase bueno no son word embeddings de los que usan esos modelos de lenguaje sino que son unos previos los que había en 2015 ¿sí? que todavía se siguen usando en un montón de cosas hemos empezado a trabajar sobre estos y ya estamos avanzando en empezar a trabajar en incorporar los 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 embeddings de estos modelos de lenguaje pero por el momento vamos a explicarles vamos a mostrarles ejemplos de cómo funciona esta metodología de exploración en word embeddings no contextuales aprendidos con este algoritmo que se llama Fast Text que es de Facebook sobre el Spanish Billion Corpus el Spanish Billion Corpus es un corpus inmenso del español que es básicamente la Wikipedia y el Parlamento Europeo y unas cuantas cositas más ¿sí? o sea que lo que van a ver acá es algo que representa cómo cómo se comportan las palabras básicamente en la Wikipedia hasta el 2015 ¿sí? por eso no hay nada de coronavirus ¿qué otra cosa? no había TikTok tampoco ¿no? ¿está? bueno bien ¿cómo ha sido este este corpus ha tenido una curación X porque siempre hay que hacer una cierta curación por eso es que no podemos hay un proceso hasta que podemos convertir un corpus en un word embedding ¿sí? y tiene casi un millón de palabras únicas cuando sacamos las palabras menos frecuentes ¿sí? hemos hecho un proceso para poder manejarlo más más cómodamente de achicarlo un poco y quedarnos con las palabras más frecuentes ¿sí? muchísimas palabras bueno un momentito esto queríamos dar esto es lo que podemos hacer nosotros que no tenemos mucha inventiva porque somos de computación lo que hacemos es definir con una lista un núcleo de significado ¿sí? con otra lista otro núcleo de significado y luego agarrar unas cuantas palabras y ver cómo se posicionan con respecto a estos dos núcleos de significado entonces teníamos el núcleo mujer ella chica niña esposa señora hermana madre abuela el núcleo hombre el chico niño esposo señora hermano padre abuelo ¿sí? y ahí vemos cómo enfermera está muy cercano al núcleo de significado femenino y enfermero no está tan cercano al núcleo de significado masculino ¿sí? que nosotros habríamos esperado ingenuamente ¿sí? y ustedes dirán no es que el mundo es así bueno sí será así el mundo pero queremos que siga siéndolo también hay asesinatos en el mundo no sé no quiere decir que queramos que siga ¿sí? belleza es súper femenino y cirujano mucho más masculino ¿sí? sudar sorry pero la delicadeza no mira la delicadeza esto es sorprendente la delicadeza no es tan conducir es de hombre la sabiduría también ah la sabiduría claro bueno este tipo de cosas que luego eso que es femenina la sabiduría la sabiduría claro sí porque hay gente que dice no porque esto es el género gramatical bueno aquí tienes la la sabiduría sí la violencia bueno no sé bueno tejer no tiene género ¿sí? entonces nosotros se nos ocurre esto y hasta acá llegamos ¿eh? entonces nosotros esperamos de ustedes que les interese esto que les interese involucrarse activamente en el corazón del desarrollo de estas cosas que nos afectan en el día a día nosotros necesitamos que haya científicos sociales que digan hola Google yo puedo venir a trabajar con ustedes ¿sí? nuestro sueño es que no cueste nada o sea que no que te digan no es que nosotros quisiéramos incluir a gente de sociales pero es tan difícil porque no saben programar no no pero no te preocupes que tenemos esto que en un ratito los tenés integrados en el equipo ¿sí? no es que ellos los de Google no pudieran hacerlo ¿eh? pero bueno nada nosotros este es nuestro nuestro objetivo ¿sí? entonces por ahí lo que nosotros esperamos ahora en este momento en que estamos desarrollando este prototipo es que ustedes vengan y nos digan mira ¿sabes? hay un sesgo súper interesante que me gustaría ver y me gustaría jugar un rato con esta herramienta y ver qué pasa ¿no? entonces nosotros como no tenemos muchas ideas queremos ideas de otros y les vamos a presentar aquí algunas ideas que ya nos trajeron estudiantes que tuvimos en una diplomatura en ciencia de datos en la que empezamos a dictar estas cosas que son gente de muchos lados ¿no? por ejemplo acá vemos cómo estuvieron explorando sesgo de origen norteamericano latinoamericano un equipo que estaba compuesto por alguien que era de administración de empresas que trabajaba en recursos humanos y alguien de biología ¿sí? lo que se les ocurrió o sea estas personas estuvieron mucho tiempo explorando qué palabras poner en cada uno de estos núcleos no es fácil ¿sí? porque hemos trabajado también luego tratando de modelar esto y por ejemplo alguien que era de Costa Rica ¿no? que decía no porque pongamos cubano y a los cubanos también les decimos gusanos pero si pones gusano te trae todos los significados de gusano y no solamente el significado gusano ah entonces no podemos hacer eso ¿no? bueno ¿qué hacemos? entonces para el espacio norteamericano solamente se les ocurrió poner estas palabras o cuando ponían otras palabras el significado se corría mucho y el comportamiento no era como el que ellos querían entonces hay un trabajo grande en explorar estas palabras cómo se caracterizan esos núcleos de significado ¿sí? en cada uno para sudamericano tenían muchas muchas más palabras básicamente los gentilicios de los nombres de los países y ahí vimos lo que usaron como palabras de diagnóstico digamos eran palabras de profesiones ¿sí? vemos que los sudamericanos son futbolistas netamente pero también docentes obreros Aldañil Plomero Vivi Babá mientras que norteamericanos están mucho más asociados a programador informático modelo florista bueno y ahí ahí cuando cuando encontramos estas cosas es que no tanto nosotros ¿no? pero estamos trabajando ya con algunas personas de otras áreas y nos dijeron yo quisiera ver cómo se usa florista en el corpus en los textos ah qué buena idea bueno entonces estamos incorporando en nuestro prototipo la posibilidad de ir al al dato original es decir qué está pasando con florista por qué florista y por qué también de paso norteamericano estadounidense cómo se sitúan estas palabras qué contextos tienen eso también facilita esta posibilidad de curación que decíamos de impactar en los textos originales en una actividad mucho más humana que modificar pesos en una red neuronal sí y efectivamente tener cambiar esto si es que uno quiere hacerlo para un contexto determinado sí siempre esto así en abstracto es como descriptivo pero si yo estoy pensando en hacer una una aplicación para yo qué sé para orientación vocacional sí quizás está mucho más claro qué quiero hacer con esto sí en lo concreto las decisiones tienen mucho más sentido sí acá hay uno de riqueza pobreza que hicieron una doctora en físico en economista y una ingeniera electrónica sí y las palabras de diagnóstico que usaron fueron sentimientos ¿no es cierto? eran sentimientos básicamente y otro de sesgo etario sí y lo que se colocaron acá fueron verbos sí van a ver que es mucho más de joven amar y bailar y mucho más de viejo dormir y enfermar bueno dormir se ha escuchado bueno bueno y capaz que estos no los no sé cada uno tiene como un conocimiento el dominio sí algunos les sorprenderán otros otros no por eso es necesario traer un especialista alguien que haya pensado más de dos minutos en esto y que vaya más allá de la ingenuidad y que también tengan una 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 maduración sobre qué hacer con esto en una aplicación concreta cómo impacta esto si nosotros lo que queremos es poder trabajar con estas cosas y no con la fórmula de componentes principales o una distribución de probabilidad en dos dimensiones que en realidad viene de 300 no no decime qué está pasando con con palabras que yo entiendo y cómo esto luego se refleja en imposiciones sutiles pero imposiciones al fin sobre el usuario final bueno si quieren jugar un poco con esto tenemos una cosa que todavía no es el prototipo pero que es algo con lo que se puede jugar hay un poco de código no tienen que tenerle miedo el código les puede salir un pequeño error que abajo explica qué hay que hacer con ese error pero esto en octubre que vamos a volver para trabajar con ustedes ya va a estar todo esto solucionado así que esperamos que si tienen ganas de mirarlo lo miran acá les dejamos también una exploración que hicimos sobre algo de interseccionalidad cambiando palabras y viendo como estos cambios de palabras se los dejamos acá para que lo vean porque ustedes saben más de esto que nosotros que están disponibles las feminas que vean ven que cuando voy cambiando las palabras de los extremos van cambiando como se las mismas palabras se van posicionando sí bueno lo que queremos hacer y para eso queremos su input también es traer disponibilizar en el prototipo más información sobre los contextos de las palabras poder comparar fácilmente y no así como yo acabo de hacer que es un poco pedestre el efecto de diferentes listas de palabras poder comparar representaciones de diferentes embeddings tener mejores visualizaciones en eso estamos trabajando también y incorporar estos embeddings de los modelos de lenguaje que son los que nos están hablando más últimamente tenemos un paper que es el que dijo Valentina está en inglés de momento y prontamente la traducción al castellano ya se la vamos a hacer llegar así les hacemos memoria para que no nos olviden y vuelvan en octubre con muchas ganas esto y volvemos a ustedes tenemos un micrófono aquí bueno pero para el streaming porque hay gente afuera no sé si hay gente en el chat que quizás quiera decir algo en el en el streaming también no olvidemos no olvidemos quienes nos están viendo remoto por ahí para ir rompiendo el hielo pongo alguno digo alguno de los de las frases por ejemplo no sé la tercera es una que a mí me gustó los usuarios de inteligencia artificial son los que más nos beneficiamos de ella micrófono dale anda hola hola ¿me toman? hola 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 a ver hola hola ¿me escuchás? no hace como la luz verde se le apaga suban acá bueno venga ¿se escucha? ¿funciona el micrófono? ah listo genial por ahí si nos podés decir tu nombre primero ¿sí? ¿no? dale venite acá suba ahí está ahí está ahí sí ¿no? tampoco yo creo es más efectivo gritar ahí sí bueno de vuelta soy Fernanda Sández soy egresada de letras de la UBA estudia lingüística pero ahora trabajo como periodista y vine acá como periodista porque estoy haciendo una nota sobre sesgos de género e inteligencia artificial me pareció interesantísimo todo todo lo que dijeron es más ya quiero llevarme los datos de todas para llamarlas después no me quedé pensando justamente en el tercero porque dice los usuarios de inteligencia artificial son los que más nos beneficiamos de ella y estaba leyendo unas cosas de una doctora de matemática que es Cassio Anil las deben conocer y estaba viendo una conferencia que había hecho en el 17 en donde justamente definía los algoritmos como opiniones embedded con las palabras que usaron ustedes y metida en código yo quería saber si les podía hacer una pregunta más allá de la reflexión y todo eso no en uno de los ejemplos que dieron ustedes había una frase que decía algo así como los hombres no pueden controlar sus instintos sexuales yo no pude pensar acá nos reímos dijimos no estamos en el 1800 jojo jaja esa frase está textual en más de un fallo judicial que pude revisar el tema es que digamos estos sesgos crean y anulan derechos crean realidades crean crean absolutamente entonces mi pregunta es existe la posibilidad o han considerado la posibilidad de justamente hacer una aplicación de esto porque a mí el tema que me obsesiona es el tema de de la justicia digo sobre todo en digo tenemos una justicia absolutamente patriarcal este retrógrada y todo lo que ya sabemos y pensé que quizás algo de esto se podría utilizar no sé si lo habían evaluado esa era mi pregunta ya me voy gracias tú estés involucrada más en proyectos relacionados a leyes eh sí pero pero de vuelta hay mucho trabajo que queda en en lo académico y en la cuestión acá no es es pasar a lo a lo concreto a la a lo productivo no sé cómo sería la palabra pero sería la aplicación sí gran parte de esto es digamos traer el tema a la mesa y que que se empiece a discutir en distintos ámbitos ¿no? uno muy importante es el ámbito legal en el que no tenemos formación tampoco pero definitivamente es algo hacer nosotros dentro de este proyecto que estamos trabajando ahora hay otros grupos que están financiados por el mismo la misma institución que nos financia a nosotros y uno de ellos está trabajando más cercano a la justicia que es son las chicas de data género sí así que sí estamos como un poco limitadas por estos objetivos de corto plazo pero sí es un campo en el que nos interesa mucho pero es un campo que lo que yo conozco de mi experiencia es un campo que en teoría es muy abierto porque las sentencias deberían ser públicas pero la realidad es que no es tan abierto que luego cuesta mucho conseguir los textos de las sentencias efectivamente que hay gente que sí las consigue o sea que el acceso es es mucho más complejo de lo que parecería de lo que está en la teoría en la teoría está hay un cierto y en eso están trabajando también Iván y las otras chicas de data género en el acceso a datos digamos entonces es como un paso previo a lo que nosotras para poder después aplicar este tipo de cosas tener acceso a esos datos y definitivamente como mirándolo a largo plazo a mí me encantaría interactuar digamos esto fue todo muy rápido también ¿cuándo empezó este proyecto? ¿cuándo empezamos? este año empezamos en enero sí muy rápido muy intenso fue muy intenso este año y somos pocos así que de a poco estamos creciendo para poder interactuar también con otra gente que tenemos alrededor que está muy bueno lo que están haciendo sí, sí igual yo lo planteo más como una denuncia trabajar con datos de justicia no es fácil y probablemente debería ser más fácil lo que es sí están disponibles en general en el mundo los datos de las altas cortes pero pero no de primera instancia entiendo que hay toda una cuestión de protección de datos y en eso estamos o sea yo soy la primera que entiendo que y defiendo la no sé la primera no pero lo entiendo y lo defiendo que hay que proteger la privacidad pero pero también es cierto que los datos agregados y aquí capaz Mariela nos puede decir alguna cosa al respecto los datos agregados no son lo mismo no tienen la misma pueden tener algunas otras garantías o puede haber usos así que bueno me gustaría que se pueda avanzar un poquito más en ese sentido agrego algo acá en Argentina se ha desarrollado un sistema que se llama Prometea que es un sistema que pretende ser un sistema para facilitar la producción de sentencias basado en sistemas de inteligencia artificial así lo han promocionado yo no sé mucho más de ese sistema que esto porque no se sabe tampoco mucho más de esto no hay no sabemos si efectivamente en la implementación de esos sistemas que se está empezando a desarrollar y que se presenta como algo súper innovador para mejorar los problemas de la justicia en un caso que asusta por cómo sirve para ejemplificar lo que Brenny Morozov llama solucionismo tecnológico pero pero bueno ahí supongo que debería haber algún tipo de análisis para prevenir que este tipo de sesgos que trae que arrastra esta justicia no se terminen legitimando en las decisiones que tome un sistema automatizado de asistencia a los magistrados se supone que no es el sistema el que hace la sentencia pero sí el que sugiere una sentencia a los magistrados en función del historial de sentencias con el que ha sido entrenado así que hay experimentos que muestran que cuando una inteligencia artificial le sugiere algo a una persona condiciona la decisión de la persona por más de que haya alguien con la decisión final el hecho de que el sistema haya dicho algo tiene el sesgo de automatización que tenemos es creerle mucho a los sistemas demasiado además uno imagina que si el sistema recomienda algo y eso es lo que se hace es la salida sencilla y que si uno como humano en la toma de decisiones contradice lo que el sistema dijo tiene que justificar por qué digo no solo pensando en el caso de la justicia pensando en por ejemplo los sistemas automatizados de evaluación de desempeño en el mundo laboral por ejemplo que se están usando cada vez más y que en algunos lugares por las regulaciones de protección de datos suponen que cualquier decisión automatizada que impacte en la vida de una persona tiene que tener una mirada humana o tiene que haber una decisión humana y que en realidad esa decisión humana es la persona de recursos humanos dándole un tilde diciendo si yo lo vi y la decisión de la máquina es la correcta está el micrófono no decía que inclusive pienso en decisiones automatizadas respecto al ámbito de la salud donde digamos si bien el médico puede tener la última palabra después tiene que sostener que esa última palabra fue la correcta digamos porque los seres humanos por suerte cometemos errores pero en el ámbito de la salud y de un diagnóstico puede ser un problema muy grave para un médico eso nada más gracias por alguna razón no les estamos exigiendo porque parece que poner poner un un programa al medio es una forma de saltearse toda una responsabilidad regulación ¿no? sí, sí entonces por eso nos parece como dijo Luciana bien al principio ¿no? es muy importante tener herramientas para poder empezar a dialogar con estos artefactos que si no son súper opacos tremendamente opacos y por lo menos poder incidir un poco más ¿no? como dijeron recién ahí yo quería retomar esto de los humanos cometemos errores eso también ¿no? el tema es como estos sistemas cometen siempre errores con el mismo grupo de gente entonces es como el sistema de Holanda era contra los inmigrantes entonces puede ser que vos vayas a hacer un trámite y te toque a alguien que no le gusten los inmigrantes pero no te va a pasar con toda la gente a la que te encuentres en cambio esto es siempre es el mismo tipo de discriminación el que hace sí y además que tenemos leyes que dicen que no se puede discriminar si a una persona le podés poner una denuncia porque te está discriminando porque no podrías hacer lo mismo claro y no está y no está claro cómo ni siquiera ni siquiera está claro cómo ni siquiera está claro qué está pasando es como que una persona dice ¿qué me pasó? a veces está de lado el asunto pensaba recién en lo que decías de una potencial aplicación de esas de asistencia para la orientación vocacional si vos mirabas por ejemplo lo de norteamericano y latinoamericano si una aplicación de orientación vocacional está guiada con esa misma matriz probablemente a los chicos y chicas de américa latina les diga vos vas a ser obrero deportista y a los del norte les va a decir vos vas a ser programador ingeniero o sea si cruzamos ese sesgo ahí esa recomendación le va a decir bueno tu perfil porque tu perfil bueno aparece que sos latinoamericano futbolista ¿qué más querés? no yo soy abogada no soy cientista social especialista en protección de datos doy acá el curso de protección de datos y y bueno a nosotros nos asombra este tipo de declaraciones tipo los usuarios de inteligencia artificial son los que más nos beneficiamos de ella porque sabemos la cantidad de datos que nosotros como usuarios de todas estas herramientas entregamos impunemente y nunca más vamos a manejar y a las máquinas el problema es que a una persona que toma una decisión adelante nuestro nosotros le exigimos nosotros todos no pero bueno muchos de nosotros le exigimos una evolución ¿por qué me estás negando este crédito? decime y al algoritmo que nos niega el crédito por internet no le podemos exigir nada de eso entonces muchas veces todas estas herramientas de inteligencia artificial también nos niegan el acceso a derechos que ni siquiera nos nos lo pensamos en ese momento bueno quizás yo sí más vale pero otra gente ay no me negaron tal cosa y si fuera a ser el trámite personal esa misma persona quizás alguna duda tendría y preguntaría por qué y qué tengo que cambiar para que me den este subsidio que me lo están negando cuando lo pido por internet y cuando se lo piden por internet se queda ahí y no lo tiene entonces obviamente eso depende de la personalidad de cada uno pero hay hay como muchas ramificaciones en la utilización y bueno esto de las sentencias para mí es terrible porque es como que se perpetúa la discriminación y el sesgo a pesar de que ahora tenemos leyes mucho más explícitas sobre como estas leyes de género por ejemplo pero si hacemos si aprendemos un algoritmo de los datos de las leyes de las sentencias anteriores aprenden sin tener en cuenta esta ley ¿no es cierto? no, no y lo que decía ella de esa frase sumamente discriminativa que uno dice hoy ¿cómo esto? y se perpetúa entonces claro lo seguimos explicando y si no hay ahí un humano que le dé una lectura y que diga no, no esto es inadmisible y no solo inadmisible en el informe del resultado sino que hay que ir a buscar la fuente y no sé si tacharlo o qué cuál sería la solución pero bueno hay como mucho para hacer algo de lo que comentaste que me hizo pensar es que digamos cuando uno plantea estos temas hay gente que te dice bueno pero todas las revoluciones tecnológicas trajeron cambios y bueno si pensamos por ejemplo no sé extracción minera que es una de las cosas como de más extractivismo que tiene mala fama algún tipo de trabajo genera en la zona donde se hace la extracción minera en el extractivismo de datos o sea los datos nos los sacan pagamos por incluso por el medio de transporte de nuestros datos porque pagamos nuestra internet o sea ¿qué queda en el lugar donde se sacan los datos? sí comodidad sí tal cual muchas cosas queda precariedad cuando hablamos de cuestiones laborales por ejemplo todo lo que tiene que ver con el nuevo empleo intermediado por aplicaciones queda precarización queda un montón un montón de cosas que es cierto que comodidad es como crucial como lo de con el gps hagámosle caso al gps porque es lo más cómodo no sé dónde hay el vueltón que nos ha dado pero en esta comodidad por ahí a veces yo tengo un poco el miedo de que sea el que nos están calentando el agua pero claro los caracoles en mi cultura ah mira hola qué tal mi nombre es Sebastián Nicocchera trabajo desde hace muy poco en el centro de protección de datos de la defensoría del pueblo de la ciudad de Buenos Aires así que me estoy familiarizando con todo este tema no tengo título de grado tengo una desordenada formación en ciencias sociales que continúo y mientras estaba celebrando participar de este encuentro lo estoy celebrando porque familiarizándome con todos estos textos me encuentro con los textos relacionados a la protección de datos y particularmente del tema de inteligencia artificial me encuentro con bueno la mayoría de los textos son muy festivos como con un optimismo un poco desmedido donde señalan siempre en los párrafos iniciales bueno esto tiene ciertos riesgos pero tenemos que darle para adelante pese a todo con todo me encuentro con que en general la mayoría de los textos desde las recomendaciones de UNESCO hasta los textos que se centran en las recomendaciones éticas en general no ni explicitan ni cuestionan la concordancia de todos esos lineamientos con la economía del conocimiento de la OCDE por ejemplo o sea que se elide la discusión sobre los modelos de desarrollo que marcan todas estas tecnologías y también pensaba que en función de los aparte del tema de los sesgos y pienso en la dimensión digamos para examinar en la propuesta de Mantegna que habla de las distintas dimensiones que está por un lado el tema de los sesgos pero por el otro lado el tema de la escalabilidad etcétera y pensaba bueno en qué medida hay desarrollos similares desde alguna perspectiva crítica respecto de esos otros problemas de inteligencia artificial por un lado y por otro lado en particular en el tema de los sesgos estaba pensando en lo que a esta altura del partido creo que es un caso paradigmático que es el algoritmo de captación de personal de Amazon que bueno descubrieron que estaba haciendo una discriminación por género lo reeducaron lo reentrenaron le pusieron el input como para y la orden específica de que lo mismo que dijimos que iba a ser el de Google le cortaron una parte pero siguió siendo básicamente lo mismo no solo eso sino que además siguió sesgando por género porque podía inferir el género de otras variables por eso no lo reeducaron entonces me quedo pensando cuando cuando hay una búsqueda de una determinada eficacia por ejemplo y todas las bases de datos digamos todos los caminos van a conducir a Roma bueno me quedaba pensando en esa problemática ¿no? y lo arrojaba como pregunta ¿Educación modelo político? Sí me parece que que sí evidentemente si es un si si nuestro si estamos pensando en una aplicación que de por sí quiere está buscando los no sé los mejores estudiantes por promedio hagas lo que hagas va a seguir es el objetivo que tiene ¿no? ahí lo que podemos hacer sobre sesgos es como limitado porque ya es como que hay una falta de alineación en valores ¿no? en incentivos pero pero bueno la cuestión es ¿qué pasa cuando hay aplicaciones con las que nosotros con las que sí tenemos una posible alineación en valores y ahí se cuelan de forma sutil en contra muchas veces en contra de los principios explícitos que se siguen en la en la en la aplicación ya sea legislación del país o lo que sea estos estos sesgos ¿no? me parece que que ahí es donde tenemos un cierto margen para incidir que cuando ya el objetivo ya no sé no se alinean ¿para qué? no sé temas de reconocimiento facial o sea si vos decís bueno tienen más error digamos se sabe que tienen más error en ciertas razas en género femenino que reconocen peor bueno ¿qué queremos arreglar? eso no pero ¿para qué quieres el sistema de reconocimiento facial en primer lugar? entonces hay ciertos tipos de tecnología que tecnología que pretende leer la mente tampoco la queremos la de lectura de emociones las tecnologías para identificar emociones en una persona ¿para qué la queremos? predicción de crímenes futuros por ejemplo claro o personalmente sí sí claro que las usan sí 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 y yo personalmente con todo esto de la justicia toda toda la tecnología que supuestamente es para agilizar los tiempos de la justicia a mí me parece que no o sea yo estoy totalmente a favor de automatizar todo el trabajo mecánico me encantaría que todo el trabajo mecánico esté súper automatizado con garantías ¿no? que esa automatización no suponga que me están hirviendo pero pero hay cosas pero hay cosas que no quiero que se automaticen porque me parece que automatizarlas significa solamente replicar al señor que me quiere oprimir tantas veces como computadoras haya y no no tengo ganas sí también hay que reivindicar el derecho a decir que no porque está esta idea de todo desarrollo tecnológico es necesariamente un camino al desarrollo del país o esta idea de bueno esto va a pasar de todos modos entonces hagamos control de daños y la verdad es que también hay que tener derecho a decir que no nosotros por lo menos en Vía Libre en su momento hace muchos años cuando empezamos a discutir el voto electrónico nos dimos con esta discusión decían no bueno pero esto va a venir lo que hay que hacer es control de daño es inevitable hay que hacer lo que sea no punto hay cosas para las que no lo que hay que hacer para agilizar los tiempos de la justicia es darle recursos a la justicia no automatizar la justicia poner personas que trabajen que abogados hay o sea bueno pues pagales y que trabajen ¿no? o sea no gastes porque si uno piensa también la cantidad de plata que suponen estos desarrollos y que no es solamente la plata inicial sino no hay que mantenerlos estos sistemas totalmente totalmente sí lo que decía la compañera recién uy perdón sí sí hola no lo que decía perdón no recuerdo su nombre Luciana esta historia de que cuando hay un adelanto tecnológico está esa cosa de bueno entra en esa faceta de lo sublime digital bueno no sabemos por si acaso pero estaba pensando cuando fue en el momento de la revolución industrial y demás cuando salieron a la luz en Estados Unidos una serie de fotografías que hizo justamente un periodista mostrando el trabajo infantil fue la primera vez que se mostró a los chicos en las hilanderías a las nenas haciendo trabajos absolutamente inaceptables me parece que a nosotros todavía nos falta una etapa parecida para este momento porque están pasando cosas igual de aberrantes que no salen en ningún lado necesitamos fotógrafos están empezando a salir pero se trata de ponerlas con un tipo positivo como no se acuerdan de los campos de refugiados que les enseñaban a hacer de mechanical torque a los refugiados que están ahí sin hacer nada en los campos de refugiados que se pongan a anotar ejemplos para entrenar a las máquinas que se pongan a decir esto es spam esto no es spam esto es un esto en Lesbos diría que era o un lugar así no 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 campos de refugiados y en Venezuela lo hacen por dos mangos porque lo necesitan también pero la noticia aprovechan distintas crisis de distintos tipos para ese tipo de trabajo y la noticia era que bien que esta gente que estaría nada sin hacer nada acá los forman los forman y pueden hacer unos mangos mientras están en esta situación tan tan mala dije que bien mira estás ahí esperando acostumbrados a pagar por los datos ¿no? claro bueno no sé si hay alguna pregunta si tenemos acceso al chat o alguien que esté en línea que quiera hacer algún comentario no sé si tenemos acceso a eso hola me escuchan si podemos leer querés venir a leer acá hay varias cosas para no olvidarnos de la gente que está en línea sí, sí por eso pero creo que es más pertinente definitivamente yo generalmente estoy de ese lado claro en los eventos internacionales no nos fijamos no nos fijamos y no no hay bueno han estado poco quizás pensaron que nos íbamos a olvidar los convencimos fuimos pasa como bien dijo Laura voy a vamos ahí cerrando porque estamos un poco pasadas de tiempo aunque empezamos tarde también no sé si quieren agregar algo más no ya hemos dejado este esto es una de la última reunión que tuvimos en el desarrollo de prototipo que hicimos charlar a uno de estos modelos ¿no? como ese que escribió la nota periodística que haciéndose pasar por un periodista sí dice Nano le puso la inteligencia artificial en Latinoamérica se ha desarrollado muy rápido en casi todas las culturas de la América moderna desde hace más de 500 millones y esto esto es el tipo de inteligencias que un ingeniero de Google dijo yo le pregunté si tenía alma y me dijo que sí ay sí conmovedor 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 bueno esto nada bueno antes que para ir cerrando queremos lograr lo que vinimos a lograr que es capturarles avisarles que vamos a volver en octubre avisarles que vamos a volver en octubre sí hay una interacción por twitter de dos personas de ciencias sociales si pueden repetir la convocatoria que es lo que están buscando sí la vamos a repetir sí sí ahora o en algún ah vivo en twitter vivo en twitter era vivo 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 bueno estamos buscando gente que pueda apropiarse estas herramientas para su propio campo disciplinario y traer el saber de su campo disciplinario para que podamos nosotras aprender y adaptar la herramienta a esos distintos campos disciplinarios entonces por ejemplo no sé en qué trabajarán estas personas que están en twitter si es que trabajan están en twitter quizás están estudiando están haciendo también es un trabajo hice mi sesgo hice mi sesgo de pasamos mucho tiempo en twitter no perdón 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 haciendo amigos con Bea Bussaniche ponete la cola no igual vos me ganás a ver depende qué campo disciplinario estén trabajando si trabajan migraciones por ejemplo si trabajan refugiados por ejemplo si trabajan género que casi cae de maduro pero si trabajan temas vinculados con justicia si trabajan temas qué sé yo no sé en qué trabajan preguntales pero después que nos arroben que nos arroben y dale que nos arroben y seguimos esta interacción por twitter pero el plan es justamente lograr esa interacción con quienes trabajan campos en los cuales les puedan ser de utilidad estas herramientas mostrar todo tipo y que nos critiquen y que puedan usarlo decir no acá esto está mal por esto o esto sería mejor si le agregas esto a otro o podemos buscar una alternativa por acá o quizás esto la complejidad va por otro lado o no lo sé pero tenemos que hacer ese trabajo porque si no hacer un prototipo el prototipo se hace digamos lo pueden hacer y se puede cometer estas mismas esto mismo que se criticó al principio de la de la charla decir bueno hay una lejanía de quienes conocen los distintos campos disciplinarios donde se estudian esos sesgos y quienes hacen las herramientas en el campo de la ciencia de la computación bueno nuestro objetivo es reducir esa esa brecha hacer una cercanía potenciar ambos lados que desde las ciencias sociales no se vea esto como un monstruo que no podemos indagar que no se caiga en esto que decía recién el compañero que hay discursos o muy elogiosos o hasta un lo que llamamos a veces determinismo tecnológico optimista o fatalista o es bueno esto no sé si va a ser para bien pero seguro va a ser entonces o lo contrario que también lo vemos mucho en ciencias sociales que es la crítica atinada en buena medida pero también desde un punto de vista de bueno que hacemos hacemos una crítica atinada así a los sistemas pero mientras tanto los sistemas se siguen desarrollando los datos se siguen cosechando acá y este tipo de tecnologías terminan moviendo la balanza en un sentido ya conservador si se quiere es darle más poder al poder entonces si no empezamos a mirar desde una perspectiva latinoamericana interactuando con las distintas áreas académicas que tenemos en argentina y que tenemos mucho en argentina digo no solamente académicas no activismo activismo empresas un doctorado para pensar en listas de palabras claro pero además en argentina hay empresas hay pequeñas y medianas empresas desarrollando cosas que quizás no son google quizás es una pequeña empresa que está haciendo videojuegos o juegos o el sistema de orientación vocacional qué sé yo quizás la están haciendo con el ánimo de dentro de un año venderla y se acabó pero quizás también en ese desarrollo podemos hacer alguna incidencia hay mucho desarrollo hay mucho por hacer mucho o sea el campo a explorar es muy amplio y nosotras estamos acá con las puertas abiertas y con la cabeza abierta sobre todo para decir bueno cómo con quién sorprendan nos también o sea que no vengan solo quienes estamos llamando explícitamente si se les si están escuchando y dicen ah pero no nombraron nada de lo que yo hago pero capaz vengan claro claro no lo pusimos en los slides pero tenemos un mail que es bastante sencillo que es ética en ya arroba vialibre punto org punto ar que estamos todas recibimos ese mail es un mail colectivo que si nos escriben ahí lo vamos a leer todo el equipo así que ahí también hay un lugar de acceso los canales habituales de vialibre las cuentas de twitter de cada una de nosotras y vamos a volver justo ya tenemos arreglada una reunión para la semana que viene con Valentina para hacer una planificación de trabajo futuro así que vamos a poner una fecha y como bien dijimos en octubre con una fecha más concreta a partir de unos días vamos a tener una fecha concreta vamos a venir pero no a dar una charla de este tipo sino a meter mano con la herramienta es decir a hacer no en el auditorio en un aula a trabajar sobre la herramienta a meter mano directamente así que que tal yo soy María Fernanda que no me presenté antes discúlpenme vengo del centro protección datos personales la defensoría del pueblo la ciudad como se va mi compañero estudié filosofía en la universidad de buenos aires y actualmente estoy desarrollando mi tesis de licenciatura dicho lo cual continúo no se puede bajar el paper del link que ustedes enviaron está roto el link o algo así y no va a ningún lado mira está en el mail claro el link está en el mail bueno lo que sí vamos a subir en breve porque ya está terminada la traducción al español pedimos disculpas por la cuestión de haber publicado el original en inglés pero los evaluadores que tuvieron que analizar a ver la cosa fue así nosotros estamos en un proyecto estamos en un proyecto que es un ciclo en el cual había primero que escribir un paper que iba a un comité evaluador que iba a seleccionar para después ir a prototipo y ese comité evaluador no hablaba español entonces los papers de América Latina tuvieron que ir todos en inglés pero con el compromiso quienes nos están apoyando también se encargaron de hacer la traducción en español ellos hicieron la evaluación la traducción así que ahora ya en breve vamos a subir el paper en inglés y en español pero bueno fue una cuestión que se nos impuso de alguna forma no la pudimos evitar porque porque bueno quienes iban a evaluarlo y todo fue muy rápido digamos si no lo hubiéramos hecho en paralelo en los dos idiomas o sea no hubiera pero bueno fue es un proceso muy veloz sí pero bueno estamos en ese proceso y queremos que ustedes también se suban a ese proceso así que bueno muchísimas gracias gracias aplausos aplausos gracias